Le gustaba montar a caballo las carreras y también los gallos era de corazón muy alegre, con amigos que si lo estimaban con la banda seguido cantaban y en sonora dejó sus quereres cayó preso por cosas del hombre y ya preso soñaba en las noches en pasearse con su hijo y su esposa del penal de Nogales un día le dijeron que libres salían y es que ya se acercaba su hora era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían lo cazaron como a los venados lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían y allí fue donde lo traicionaron lo estimaban su padre y hermanos lo querían también su caballo educado porque era un azteca en las ferias de todo el estado muchas veces lo vieron bailando y le llamaron la belleza negra el talento lo traía en la sangre y le llamaron la belleza negra todo aquello heredó de su padre margarito era muy decidido esa muerte le ha dolido al viejo él no quiere que le olvide el tiempo y por eso le escribí el corrido era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían lo cazaron como a los venados lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían y allí fue donde lo traicionaron y allí fue donde lo traicionaron le gustaban montar a caballo las carreras y también los gallos era de corazón muy alegre con amigos que si lo estimaban con la banda seguido cantaban y en sonora dejó sus quereres cayó por eso por cosas